Lo que estamos observando en las últimas 72 horas son capturas de supuestos pastores. Observamos cómo la misma comunidad está informando que miembros de pandillas están llegando a infiltrarse a iglesias cristianas para poder pasar desapercibidos y de la noche a la mañana se están organizando vigilias que no estaban programadas en ciertas congregaciones. Muchos sacerdotes y pastores los que fueron utilizados por la clase política. Con los supuestos beneficios que obtenían estos pastores y sacerdotes de que les prestaban lugares para sus eventos, que no les cobraban, posiblemente recibían algún tipo de ayuda de la partida secreta para sus organizaciones. Entonces, eso espero, y no que hubiera sido para sus bolsillos también como líderes religiosos. Los pandilleros y pandilleras han jugado con el nombre de Dios en vano. Están llevando Biblias en las manos. Señoras con mantelina, yo lo vengo diciendo desde hace meses, señoras con mantelina que están cobrando la renta con la Biblia en la mano. Gracias por ver el video. Y hubo un pastor, con todo el respeto, que a partir de la circunstancia llevó a dos pandilleros a entrevista y años después este mismo pastor reconoce que no era lo mejor ese momento. Pero lo que le quiero decir es que volviendo al tema, no eran tan inexpugnables esas estructuras. Mire, Medardo, yo creo que usted está haciendo una acotación valiosísima. Y es que para los que de alguna manera hemos estudiado, hemos investigado y hemos dado seguimiento al desarrollo del crimen organizado y de las pandillas en nuestro país y en la región, yo sería irresponsable de decir cuál es el número de pandilleros que existe en el país. Y usted observa que medios de comunicación, periodistas, analistas, expertos en seguridad van a radio y televisión y dicen que hay tanta cantidad de pandilleros. Y no hay nada que es para sostenerlo. Me parece lo más irresponsable que se pueda decir de todo este tema de la pandilla. Yo creo que la aproximación más real que puede existir al fenómeno de la pandilla en cuanto a miembros activos lo tiene la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y la Inteligencia del Estado para tener una aproximación a la cantidad de miembros activos. Ahora, los colaboradores, la gente que se beneficia, que se favorece, que vive de producto de la actividad criminal, sí creo que es un porcentaje representativo y fue precisamente esa representación la que le gustó a los políticos de aquellos años. Porque cuando se recuerda en un programa anterior yo hice una exposición de cada gobierno desde el expresidente Alfredo Cristiani. Pero ahora lo que nosotros puedo agregarle es que cuando posiblemente existió, si es que existió en algún despacho, la aproximación de decir, para que nosotros logremos contener o erradicar o solventar y buscar una solución a esta problemática incipiente, un buen desarrollo, vamos a tener que gastar tantos miles de millones. Entonces, las personas en autoridad en cada uno de estos gobiernos, desde el señor Cristiani hasta el señor Salvador Sánchez Serén, decidieron mejor no. Entonces, la opción más práctica fue pactar con ellos, lograr un acuerdo con ellos, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Sus institutos políticos, cuando llegara la siguiente campaña, poder presentarse ante la población y ante las familias de las pandillas y de las personas privadas de libertad y decirle, no somos tan malos con ustedes, voten por nosotros. Y en los próximos cinco años sí vamos a buscar una solución. Entonces, ¿a cambio de qué? A cambio de votos, de que estos miembros de las pandillas, que sí son personas que votan, y eso hay una realidad, estas familias que viven de la economía criminal son gente que asiste a las urnas y que los políticos lo conocen perfectamente. ¿Quiénes no van? La población de clase media que está desencantada. Entonces, encontraron en la estructura de las familias, de las personas privadas de libertad, más de 30 mil, y el número indeterminado, en mi opinión, que se podía establecer de las personas que estaban relacionadas a pandillas, buscaron entonces, vamos a mantenernos en el poder, vamos a seguir haciendo nuestros negocios corruptos, y nosotros le ofrecemos impunidad a estas estructuras del crimen organizado y las pandillas, a cambio de que en la próxima elección sigan votando por nosotros. Entonces, después, con esta relación criminal, con esta gobernanza criminal, se estableció también una continuidad en este modelo criminal, un modelo en el cual yo te ofrezco impunidad, golpea a la población, extorsiona a la población, masacra a la población, pero vota por nosotros, porque en el próximo gobierno te aseguramos que vamos a mantener los negocios. Al romperse esa dinámica criminal, y entra la ejecución de la estrategia del Plan Control Territorial, que los mismos adversarios, los mismos que hoy están renegando por el régimen de excepción, son los mismos que han estado despotricando prácticamente 35 meses contra la estrategia del Plan Control Territorial. Y se les ha demostrado, voy a hablar por mí, yo he presentado datos, cifras, indicadores, he tratado de llevar la estadística oficial a gráficas, a circulitos, a cuadritos de colores, como para hacerlo más entendible, porque la población no tiene por qué entender los datos brutos y los datos criminológicos, pero sí se puede trasladar una información en el cual podemos comparar períodos quinquenales, períodos mensuales, interanuales, y de esa manera la población y programas como el suyo ayudan a orientar y a educar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Siempre se bebía diciendo de que es mejor criticar a la policía, a nuestra Fuerza Armada, a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia y Seguridad, que reconocer que habían avances y logros importantes. Yo, Medardo, quiero decirle que en ningún momento de estos 35 meses de la actual administración he dicho que ya no hay asesinatos, que ya no hay desaparecidos, que ya no hay extorsión, jamás. Lo que he dicho es hay avances, hay logros importantes, y los datos, la evidencia me permite emitir una opinión fundamentada y no hablar charlanatería en medios de comunicación, sino que trasladar la información. Y sí estoy del lado correcto de la historia, apoyando a mi policía, a mi Fuerza Armada, a mi Fiscalía, a mi Ministerio de Justicia y Seguridad, porque no son de las autoridades. Las instituciones no son de los gobiernos que ya pasaron ni del actual. Estas instituciones le pertenecen a usted, Medardo, le pertenecen a usted, amigo televidente y cibernauta, y me pertenecen a mí. Por eso debemos de cuidarla. Aquellos que quieran estar del otro lado, apoyando a los criminales, apoyando a las pandillas, defendiendo las actividades criminales y haciendo toda una serie de argumentos a favor de ellos, pues ese es el derecho que tienen y que les asiste. Solo que hay una observación. En esta defensa se puede cometer apología del delito. Toda una serie de vanagloria del estilo de vida delictivo criminal de estas personas, del crimen organizado y de las pandillas. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando se ejerce este tipo de defensas y no se tienen los argumentos contundentes, sino que se hacen por otro tipo de de intereses, se podría cometer esta apología que es delito. Es un delito que está en nuestro código penal y por el cual existe prisión. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado de porque no es lo mismo en mi posición como vengo yo a tratar de exaltar, de destacar y de honrar el trabajo de nuestra Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, de la Fiscalía, del Ministerio de Justicia y Seguridad. Aunque alguien venga y destaque y honre y eleve y lo lleve hasta un grado sumo la actividad criminal o el estilo de vida o hacer una serie de propuestas o de recomendaciones. Aquí hay muchas personas que olvidan que hay una ley de proscripción de maras y pandillas y hay una ley de terrorismo, de actos de terrorismo. Estas ambas leyes nos llevan a que si nosotros somos promotores si yo a través de un medio de comunicación abierto como es este canal hago una invitación a cierto tipo de actos es una apología del delito. Está prohibido por ley que se desarrollen desarrollen cualquier actividad en la cual se pueda promocionar o hacer una serie de protocolos de actuación de ayuda a miembros de las pandillas y del crimen organizado. Esa es una ley vigente, es una reforma que está vigente desde el año dos mil dieciséis. por lo tanto creo que si usted se recuerda en el pacto que el gobierno del expresidente Funes desarrolló con el crimen organizado se le denominó a muchos facilitadores de este proceso. Por cierto fueron muchos sacerdotes y pastores los que fueron utilizados por la clase política con los supuestos beneficios que obtenían estos pastores y sacerdotes de que les prestaban lugares para sus eventos que no les cobraban posiblemente recibían algún tipo de ayuda de la partida secreta para sus organizaciones eso espero y no que hubiera sido para sus bolsillos también como líderes religiosos. Entonces el avance de la pandilla y del crimen organizado ha permeado tanto la estructura del estado que ahora lo que estamos observando en las últimas 72 horas son capturas de supuestos pastores observamos como la misma comunidad está informando que miembros de pandillas están llegando a infiltrarse a iglesias cristianas para poder pasar desapercibidos y de la noche a la mañana se están organizando vigilias que no estaban programadas en ciertas congregaciones hay que tener mucho cuidado para los líderes religiosos de estas congregaciones sobre todo son líderes religiosos de pequeñas iglesias rurales que también son fácilmente algunos lo hacen con premeditación y otros pueden ser presionados hay de todo pero al final hay que tener confianza en la autoridad bueno en el primer segmento de esta entrevista yo declaré mi fe soy un seguidor de jesucristo yo no yo nunca voy a estar en contra de que se predique la palabra si ese es un mandamiento que tenemos todos sus hijos de ir y predicar el evangelio a toda criatura pero tampoco por mi formación y por mis estudios tampoco voy a decir de que no hay infiltración las pandillas han permeado hasta la religiosidad hasta las iglesias y este es un llamado y una invitación al señor ministro de gobernación así como el presidente Bukele está sembrando líneas estratégicas de combate frontal contra las pandillas también hay que cerrar estas rendijas y estos portijos que existen muchas iglesias cristianas independiente de la denominación no están inscritas en gobernación y eso en primer lugar estas autoridades religiosas cristianas deberían de atender la palabra de Dios que toda autoridad proviene de Dios y las que hay por él han sido establecidas porque no llegar al ministerio de gobernación e inscribir su iglesia porque así como usted lo dice Medardo no solo en lo rural en el cantón en el caserillo pero también en plenas ciudades en plenas urbes hay una cantidad de iglesias bueno aquí hay más iglesias que sedes de la policía nacional civil pero el problema es cuáles están legalizadas cuáles están inscritas cuál es el control que existe sobre las finanzas de las iglesias si es que si van a llevar la obra de Dios no importa que existan controles de parte del ministerio de Hacienda y Hacienda pero el problema ha sido de que los pandilleros y pandilleras han jugado con el nombre de Dios en vano están llevando biblias en las manos señoras con mantelina yo lo vengo diciendo desde hace meses señoras con mantelina que están cobrando la renta con la biblia en la mano supuestos falsos pastores según ellos van a salir bien librados primero de la justicia de Dios no van a escapar de esa blasfemia pero también ahora tenemos una policía y una fuerza armada que está cumpliendo su deber entonces en esta premisa lo que tenemos que hacer es responder a las nuevas realidades porque lo que en mi opinión está sucediendo en este momento en el Salvador es inédito en el mundo Medardo ningún país ha desarrollado una estrategia como la que se está impulsando por medio del presidente Bukele y del gabinete de seguridad es más yo le estoy dando un seguimiento tan estricto a cada actuación de que está desarrollando nuestro gabinete porque estoy seguro que nosotros si contamos con el apoyo del gobierno podremos escribir sobre lo que está haciendo el gabinete y exportar conocimiento para otros países en el mundo que tengan esta problemática y que la quieran prevenir combatir el Salvador se convertirá en exportador de conocimiento entonces para eso mi trabajo está siendo documentar hasta donde puedo con la información que uno puede tener acceso a través de las vías de acceso a la información y de los medios de comunicación y principalmente las instituciones porque la fuente primaria de la investigación es la evidencia oficial es la data pero que va a suceder una de las premisas que va a ser derribada a través de este proceso del estado del régimen de excepción la incursión y las reformas al código penal y procesal penal va a ser que los miembros activos los miembros operativos en mi apreciación no han sido los que se han dicho en mi apreciación que se han dicho a las primeras que se han dicho en mi apreciación de los miembros CC por Antarctica Films Argentina